Estamos en el Guarayra Repa, escrito con eco, habla dulce, Guarayra, Guarayra, Guarayra Repa, estamos en el Guarayra Repa, estamos parte de uno de los estacionados, vamos a hacer un recorrido ¿Qué cosa? Que la chicha, los peruanos, el arroz, lo muerden y lo supen y así se fermenta la chicha Los peruanos somos peruanos ¿Le vamos preparándose ahí? El estresaba en cámara Acércate, no te quedes allá ¿Qué? Muy bien Fabulosa Siempre Daydreamin', daydreamin' into the night Daydreamin', daydreamin' all the time Daydreamin', daydreamin' into the night and I'll cry Ah, yo soy la fundadora, yo soy la cofundadora, yo soy la cofundadora y fundadora del grupo era Martinillo, me enteré de la homosexualidad de Martinillo, entonces me quedé súper impresionado y decidimos comenzar el curso de inglés, los cursos de inglés eran los días de sábado así que teníamos sábados maricos, salíamos Martinillo y yo juntos hasta que empezamos a salir con Wilde entonces resulta que el grupo nació así, un día comenzamos a conocer chicos y chicos y empezamos a salir todos los sábados hasta que yo dije, bueno, estos son de poco de taconero comenzamos a hacer lo que se llama el grupo de los taconados, ahorita no tenemos taconados nosotros somos la fundadora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!